Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal mi nombre es elizabeth y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal pues bienvenido el día de hoy les voy a compartir un nuevo caso y esto los va a dejar sorprendidos porque normalmente hablo sobre hombres criminales, sobre mujeres asesinas pero el día de hoy va a ser diferente así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles Yaron y Sandra Herod era una pareja de esposos que vivían en el estado de Connecticut, Estados Unidos ambos eran dueños de una compañía de remolques y un taller de autos en la ciudad de Stanford por lo que se podría decir que tenían una buena posición económica Sandra por su parte tenía una hija pequeña llamada Susan de un matrimonio previo y cuando se casó con Herod, él no tuvo problemas de ayudarla a criar a su hija de hecho la pareja no tuvo hijos propios así que se dedicaron a criar únicamente a Susan Los Herod vivían en una casa amplia y estaban acostumbrados a adoptar y comprar todo tipo de mascotas domésticas como perros, gatos y caballos Debido a que tenían una sola hija, cuando Susan creció se casó y se fue de la casa Sandra quedó con un gran vacío emocional por lo que en 1995 decidió comprar una nueva mascota pero en esta ocasión una mascota exótica Sandra tenía una fascinación con los chimpancés luego de que vio una montar un caballo en un evento de rodeo así que decidió contactar a un criador muy reconocido en la zona la pareja compró a un chimpancé de tres días de nacido por 50 mil dólares el animal tenía por nombre Travis por lo tanto, los Herod acondicionaron su hogar para que el chimpancé pudiera tener la mejor vida posible decidieron habilitar una habitación de la casa para que el chimpancé pudiera tener su espacio de esparcimiento sin embargo, era común verlo conviviendo en cualquier lugar Sandra y Geron criaron al chimpancé y le enseñaron muchas cosas como vestirse, cepillarse los dientes, abrir la puerta de la casa y ponerse el cinturón de seguridad cuando éste se montaba en el automóvil mientras estuviese supervisado, Travis podía andar libremente por toda la casa a éste le gustaba colorear y ver televisión incluso aprendió a cambiar los canales, subir el volumen y encender o apagar mientras fue creciendo, Travis se hizo famoso en la ciudad debido a que sus dueños solían llevarlo a muchos sitios incluyendo a los negocios de la propiedad de los Herod donde incluso, los empleados se encariñaron con él sin embargo, con el tiempo, la vida de los Herod cambió drásticamente en el año 2000 Susan, la hija de Sandra, murió en un accidente de tránsito años después, en el 2004 Geron murió debido al cáncer de estómago que venía padeciendo ambas muertes cambiaron la vida de Sandra quien se mostraba cada vez más triste y deprimida por sus pérdidas ya no tenía a su hija y a su esposo después de eso, pocas veces salía de casa y comenzó a creer que era muy difícil para ella sola cuidar a Travis debido a que Vieron era quien la ayudaba con el cuidado de su mascota además, para ese momento, Travis estaba atravesando su etapa adolescente casi convertido en adulto lo que hacía que el comportamiento del chimpancé fuera difícil de controlar para ese momento Travis pesaba más de 90 kilos y tenía demasiada fuerza por lo que para Sandra era bastante difícil controlarlo en una oportunidad en el año 2003 mientras Geron todavía estaba vivo Travis se escapó de sus dueños en una de las calles del centro de Stanford y este causó alboroto algunos vecinos se preocuparon y debieron llamar a la policía para que controlaran el animal en ese incidente, los policías decidieron no usar la fuerza o llamar al departamento de control animal debido a que algunos oficiales conocían a Travis y este en ese momento se mostró muy amistoso con ellos los agentes del departamento de control animal escucharon de aquel incidente y se habían mostrado muy preocupados por la situación incluso contactaron a un experto en primates para que pudieran hablar con Sandra al respecto los oficiales dijeron que no era viable que aquel animal siguiera viviendo en el mismo entorno debido a que al entrar a la adultez las características reproductivas hacen que el comportamiento de los chimpancés se hiciera más impredecible y violento Sandra tuvo intenciones de contactar a la dueña del santuario de chimpancés en el estado de Florida para que éstas llevaran a Travis a vivir un hábitat más apropiado pero por alguna razón no llegó a hacerlo a pesar de haberse convertido en una persona bastante solitaria Sandra mantuvo una amistad con Charla Nash a quien había conocido en un evento de rodeo hace muchos años Charla había pasado por algunas dificultades en su vida sin embargo, Sandra siempre le ayudó incluso la dejó vivir sin tener que pagar renta en el antiguo departamento que era de Susan Charla es muy importante en esta historia por no decir que es la protagonista en sí ella a su vez empezó también a trabajar gracias a Sandra puesto que ésta le dio un trabajo en la compañía de remolques como secretaria y para que también llevara las cuentas luego de la muerte de Jeron la amistad entre Charla y Sandra se intensificó Sandra incluso dejó que Charla jugara en algunas oportunidades con Travis allí se generó una cierta amistad incluso ocasionalmente la hija de Charla iba también a jugar con el chimpancé ya para febrero de 2009 Sandra contaba con 71 años y Charla con 55 estas habían pautado un viaje de disfrute a un resort y específicamente ubicado al noroeste de Stanford a tan solo hora y media de distancia en auto durante su estancia las dos amigas estuvieron apostando y disfrutando de su momento incluso Sandra convenció a su amiga Charla de cambiar su color de cabello y también de cortárselo ya para el 16 de febrero de 2009 luego de regresar de aquel viaje de diversión Sandra habló por teléfono con su amiga Charla y le comentó que Travis había estado un tanto distraído durante el día no había querido comer ni tampoco jugar no parecía estar contento por lo que decidió colocarle un ansiolítico en el té que Travis tomaba en las tardes en esa misma llamada Sandra también le dijo a Charla que necesitaba ayuda para controlar a Travis ya que él estaba revoltoso y se había salido de la casa con las llaves de su auto y no quería entrar de nuevo por lo que Charla le dijo que iría a socorrerla cerca de las 4 de la tarde Charla llegó a la casa de Sandra para ayudarla con Travis quien para ese momento estaba enfrente de la casa Charla tomó a Elmo que era el muñeco favorito de Travis y comenzó a mostrárselo para hacerle regresar dentro de la casa al ver a Charla con su muñeco Travis se dirigió corriendo hacia ella se abalanzó de manera agresiva y comenzó a atacarla viendo esta situación tan dramática Sandra tomó una pala de nieve que estaba cercana y empezó a golpear al chimpancé debido a los golpes el animal empezó a gritar luego intentó apuñalarlo con un cuchillo pero aún así no logró que Travis dejase de agredir con sus dientes y manos a Charla al ver que el animal no se calmaba y estaba agresivo Sandra entró en uno de sus automóviles y se encerró para poder llamar al 911 el operador del 911 le preguntó qué sucedía y ella pidió que enviara a la policía a su dirección porque su chimpancé había matado a su amiga durante la llamada Sandra se mostró histérica pensando que Travis había matado a Charla debido a que éste le había mordido y destrozado los dedos de sus manos y también le había desfigurado la cara Sandra pidió que llevaran un arma para dispararle al chimpancé que estaba todavía atacando a Charla su amiga se encontraba toda ensangrentada y desmayada en el piso por su parte el operador mantuvo la llamada durante 12 minutos hasta que finalmente la policía llegó cuando finalmente la policía hizo presencia lograron ver el cuerpo inmóvil ensangrentado y con todas las prendas desgarradas Travis por su parte estaba en el terreno de la casa gritando un estado agresivo al ver las patrullas de la policía el chimpancé se dirigió enfurecido hacia el vehículo intentando abrir las puertas luego de ello logró abrir la puerta de uno de los policías y empezó a forcejear con él el agente intentó desempuñar su pistola mientras Travis todavía mostraba sus colmillos ensangrentados para intimidar al oficial sin embargo durante aquel forcejeo el oficial logró disparar cuatro balas hacia Travis este lo hirió de gravedad haciendo que este retrocediera y saliera corriendo hacia dentro de la casa de Sandra los agentes policiales se toparon en la entrada con Charla Nash que aún con vida intentó tomar una de las piernas de los oficiales un grupo de policías buscaba alrededor de la propiedad mientras otros seguían un rastro de sangre que los llevó finalmente hasta la habitación de la casa donde pudieron ver a Travis dar sus últimos alientos inmediatamente Charla fue trasladada al hospital y los médicos pudieron darse cuenta de la gravedad de sus heridas el ataque le había removido la nariz, los labios, casi todo su cuero cabelludo y había desprendido sus párpados además tenía rotos la mayoría de los huesos de su cara le había arrancado una de sus manos y también desprendió casi la totalidad de la otra por otra parte los oficiales entregaron el cuerpo de Travis a un veterinario para que este realizara la autopsia primero debían remover la cabeza del chimpancé para poder enviarlo al laboratorio estatal de Connecticut para poder examinar la posibilidad de que el animal sufriera de rabia el resto del cuerpo fue analizado en el laboratorio de la universidad de Connecticut el resultado de rabia dio negativo y la necropsia realizada en la universidad de Connecticut demostró que Travis había ingerido Xanax un poderoso ansiolítico que no estaba recomendado a animales debido a que puede causar sensación de paranoia y también exacerbar la agresividad de estos la necropsia también arrojó que el animal presentaba sobrepeso y que la causa de su muerte habían sido los disparos que había recibido por la policía se cree que el ataque de Travis se debió a que estaba bajo efectos del ansiolítico y que al no reconocer a Charla porque también había cambiado su apariencia física en cuanto a su cabello este decidió atacarla luego del ataque de Travis Charla se debió someter también a 7 horas de cirugías para tratar de curar alguna de las heridas que le causó al chimpancé sin embargo, su rostro quedó totalmente desfigurado y perdió la vista los médicos cirujanos y maxilofaciales del hospital de Stanford lograron recuperar parte de la estructura de la cara al colocarle la mandíbula nuevamente en su posición debido a su estado en abril de 2009 los médicos indicaron que Charla Nash por el estado en que se encontraba era candidata para recibir un trasplante de cara por lo que finalmente fue trasladada a la clínica de Cleveland donde en el 2008 se había realizado la primera cirugía de trasplante de cara en Estados Unidos que en otro episodio les voy a estar hablando sobre ese caso que también es realmente impactante en este caso el trasplante de rostro de Charla fue casi en la totalidad de su cara desde los párpados hasta sus labios Charla estuvo internada gran parte de su tiempo en recuperación hasta que en junio de 2011 recibió el trasplante así como también se hizo una reconstrucción de manos gracias al mismo donante a pesar de que el trasplante de manos había sido exitoso al principio Charla desarrolló neumonía posterior a la cirugía y por temor a una infección y debido a la mala circulación sanguínea decidieron eliminar el trasplante de manos Charla debió permanecer internada casi un año luego de la cirugía ya que los médicos debían monitorear muy cerca los resultados de la operación después de este evento tan trágico en marzo de 2009 los abogados de Charla decidieron demandar civilmente a Sandra Herold por un total de 50 millones de dólares esto debido a que consideraban que los Herold repetidamente hicieron caso omiso a una ley estatal que indicaba que en el estado de Connecticut estaba prohibido tener como mascota animales exóticos que pesaran más de 12 kilos ya para el 6 de mayo de 2009 el juez aprobó un acuerdo entre las partes para congelar los 10 millones de dólares que tenían los Herold en bienes y propiedades mientras tanto se dieron un veredicto final por otra parte la defensa de Sandra se basó en que no había manera alguna de saber que el animal iba a atacar a Charla además que fue un accidente aislado debido a que no había antecedentes previos de agresividad del animal lamentablemente antes de que se diera una resolución de la demanda el 24 de mayo de 2010 Sandra Herold falleció a causa de una uneurisma y todos sus bienes fueron heredados por sus nietos quienes eran los hijos de Susan ya para noviembre de 2012 Charla Nash aceptó un trato con la familia por una indemnización de aproximadamente 4 millones de dólares unos meses antes de aceptar el trato en marzo Charla decidió pedir una audiencia ante el comisionado estatal para poder demandar legalmente al estado de Connecticut por 150 millones de dólares alegando que el estado fue negligente en salvaguardar la seguridad de los ciudadanos incluyendo allá misma ante animales peligrosos sin embargo el fiscal general del estado dijo que había un vacío legal en las leyes estatales que permitía a los Harold por ceder legalmente al chimpancé asimismo Denise Shane portavoz del departamento de protección animal dijo que el chimpancé estaba exento de la ley de animales exóticos debido a que no presentaba un peligro a la seguridad además que era propiedad de la familia antes de que esta ley entrara en vigencia ya para agosto de 2012 el comisionado de reclamaciones del estado de Connecticut escuchó en una audiencia a los alegatos de los abogados de Charla sin embargo en junio de 2013 decidieron denegar el permiso para demandar alegando que no había implicaciones legales de manera directa que atribuyeran la responsabilidad del ataque al estado de Connecticut los abogados de Charla decidieron apelar la decisión del comisionado ante el comité de legislatura judicial del estado de Connecticut sin embargo en abril de 2014 el comité votó en contra de darle a Charla la posibilidad de demandar a Connecticut en un futuro en el año 2016 Charla formó parte de un estudio experimental por parte de científicos del ejército de Estados Unidos que buscaban desarrollar mejores medicamentos inmunosupresores para mayo de 2016 fue llevada al hospital por presentar algunas complicaciones debido a estos medicamentos los médicos por lo tanto decidieron sacarla de aquel experimento y devolverle a sus medicamentos originales luego de pasar unos días en el hospital Charla no volvió a presentar problemas con su trasplante desde el ataque en el año 2009 Charla ha participado activamente para promulgar reformas en las leyes de posesión de animales exóticos con la ayuda de congresistas en el año 2009 se pudo debatir en el Congreso de los Estados Unidos la ley de seguridad en primates cautivos en la que se busca prohibir la comercialización de monos gorilas, chimpancés como mascotas domésticas el Congreso votó en su mayoría por pasar la ley del Senado para su aprobación sin embargo se mantiene en espera para su debate y votación en la Cámara Alta del Capitolio desde entonces Charla Nash se ha reunido con muchos congresistas para lograr que esta ley sea discutida en el Senado también ha trabajado de la mano con diversas organizaciones para lograr un cambio en las legislaciones debido a que en Estados Unidos todavía existen familias que mantienen a mascotas exóticas como primates en sus hogares el caso de Charla ha sido muy popular principalmente debido al impacto de la llamada al 911 que hizo Sandra esto provocó que el caso tuviese gran cobertura mediática Charla por lo tanto fue invitada a diversos programas de televisión y una de las entrevistas más famosas fue del programa de Oprah el 11 de noviembre de 2009 la cual fue muy impactante pues ella mostró su rostro aún sin haber recibido el trasplante esto sin duda alguna causó mucha impresión en todos los televidentes y el caso hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más impactantes debido a que estamos más acostumbrados a ver a personas siendo los atacantes por diversos problemas o cosas que suceden en el mundo pero en este caso fue un animal a mí particularmente me ha causado cierto dolor no sólo por la víctima por lo que le sucedió y por cómo su rostro ha quedado y por todo lo que vivió sin duda alguna fue una experiencia dolorosa traumática pero por otra parte me causa dolor por el animal pues éste actuó más que nada porque no estaba en sus cinco sentidos por así decirlo por el medicamento que le habían dado además es un animal exótico es un animal que debe estar en su hábitat natural y siento que realmente los culpables acá son los seres humanos por tener a estos animales de esa manera siento que la principal responsable fue Sandra y su esposo pero bueno lamentablemente los hechos sucedieron así yo desde mi humilde opinión considero que estoy a favor de que se cree una ley donde se prohíba que estos animales puedan estar viviendo en un hogar y así evitar no sólo este tipo de tragedias sino también permitir que estos animales se desarrollen en su hábitat natural donde realmente tienen que estar quizás sean muy bonitos quizás sean graciosos y cause mucha impresión ver uno de estos animales en nuestros hogares pero siento que realmente estamos privándolos de tener una vida realmente plena que es en la naturaleza y bueno amigos me gustaría saber más que nada ahora la opinión de ustedes con relación a este caso si lo conocían o no porque yo honestamente no tenía conocimiento y cuando empecé a leer sobre ello quedé realmente impactada y dije no esto tengo que traerlo esto tengo que contarlo en el canal y bueno amigos antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse en este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse por otra parte si les ha gustado o les ha parecido informativo este video denle un me gusta y de esa manera también estarían apoyando mi trabajo además ayúdenme a compartirlo con cada uno de sus amigos para que pueda seguir difundiéndose cada vez más y más sin más nada que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo video bye bye un próximo video